Continúan las labores de rescate por parte de decenas de equipos internacionales. Esta mañana el Servicio de Emergencia de la Comunidad de Madrid rescató con vida entre los escombros a un hombre de 65 años que estuvo atrapado durante más de 60 horas y fue encontrado en estado de deshidratación. Andrés Gil, corresponsal permanente de NTN24 en Europa, se encuentra en Madrid con la información. Adelante, Andrés. Entendemos que está... Hola Nicolai, Carla, muy buena tarde, cordial saludo a ustedes, a los televidentes del informativo de NTN24. La dinámica que están aplicando las autoridades turcas conforme van llegando los equipos procedentes de otros países es que a cada uno de esos equipos especializados en rescate les asignan ir a una ciudad y dentro de esa ciudad les asignan ir a una zona específica, a una región o a un área específica para emprender la búsqueda de los sobrevivientes, aunque con el paso de las horas las posibilidades de encontrar a personas con vida son mucho menores. Luego de que llegan a ese lugar, cada uno de los rescatistas empiezan a desplegar lo que saben, a utilizar los equipos que llevan y a tratar de ubicar a las personas que todavía se encuentran con vida. Hasta el momento han llegado socorristas de 65 nacionalidades que están apoyando a las autoridades turcas y sirias con esas labores de rescate. En cuanto a los socorristas enviados desde España, ya han logrado encontrar con vida al menos a tres personas. En uno de esos casos exitosos de rescate con vida fue logrado por bomberos y por efectivos enviados desde la Comunidad Autónoma de Madrid que luego de detectar muy temprano esta mañana la presencia de un hombre sobreviviente en medio de los escombros hicieron toda la maniobra peligrosa, compleja, de altísimo riesgo y lograron finalmente rescatarlo luego de casi 60 horas allí atrapado bajo los escombros. Tenemos para ustedes en NTN24 la crónica de este rescate. El equipo de rescate de la unidad de emergencia y respuesta inmediata de la Comunidad de Madrid desplegado en Turquía llegó esta madrugada a la ciudad de Alejandreta y de inmediato ubicó las señales de un sobreviviente. Para sacar a una persona que está al fondo entendemos que está en ese nivel. Los expertos en socorro se pusieron a trabajar con rapidez pero con cuidado. Apuntalaron la edificación colapsada, rompieron una loza y uno de los efectivos se metió entre los escombros para acercarse a la víctima aún con vida. Con cámaras subterráneas precisaron el sitio donde permanecía el hombre aguantando, sobreviviendo. Un poquito hacia el otro lado. Y movieron las piezas necesarias hasta sacarlo a salvo. Tiene 65 años. Pues la intervención ha sido primero bastante dura y triste porque tuvimos la sensación de que había una persona viva que estaba dentro de dos losas de hormigón que la oíamos hablar y que a lo mejor no la íbamos a poder sacar. Dos horas de maniobra bajo un peligro extremo. Ha sido muy laboriosa y muy satisfactoria la de él. ¿Sí? Sí, porque al final hemos podido sacar a la persona que estaba viva también a su hermano que por el de la que ya no estaba pero por lo menos ha tenido esa oportunidad y espero que la disfrute y sea feliz. Más de 60 horas atrapado resistió el hombre que pudo ser extraído en buenas condiciones aunque deshidratado. Vive gracias a otro acto heroico de los rescatistas que atienden la emergencia por el terremoto en Turquía y en Siria. Y a esta hora de la tarde nos encontramos en la Embajada de Turquía aquí en Madrid en el sector de Chamberí ¿y por qué estamos acá? Porque ha sido durante todo el día abrumadora la cantidad de personas de ciudadanos españoles madrileños que se han acercado y que todavía se están acercando hasta este lugar atendiendo una solicitud que ha hecho la Embajada Turca para recibir donaciones para que los ciudadanos traigan donaciones que van a ser enviadas de inmediato hacia Turquía. La Embajada Turca está solicitando a los españoles residentes aquí en Madrid que traigan principalmente ropa para invierno ropa para el frío toda vez que el frío es muy intenso en este momento en varias zonas de Turquía. Están pidiendo especialmente vestuario para niños calcetines buzos sacos ropa abrigada cosas que puedan proteger del frío particularmente a los niños y está pidiendo también la Embajada Turca a quienes puedan traer baterías para teléfonos móviles linternas baterías para linternas equipos de electrificación móviles equipos que puedan servir para dar electricidad a pequeñas unidades o a algunas carpas eso es lo que están en este momento trayendo pero por cantidades por centenares ven ustedes las imágenes a esta hora a través de NTN24 los ciudadanos madrileños solidarios con la tragedia que está viviendo Turquía y que está viviendo Siria. Algunas declaraciones de los españoles que se acercan acá para contribuir para traer sus aportes sus donaciones porque creo que cuando se tiene y se tiene más de sobra hay que compartir lo que se tiene con los demás yo he estado en Turquía en el año 19 en 2019 si podemos echar una mano y donar mantas ropa que necesitan abrigos pues entre todos ayudar un poquito valiosísimas y muy sensibles expresiones de solidaridad por parte de los ciudadanos españoles que como todo el mundo se encuentran consternados por esta tragedia que vive Turquía y que vive Siria también el rey Felipe VI durante las últimas horas está de visita oficial en Angola ha expresado su solidaridad y ha resaltado la labor el papel que están cumpliendo el gobierno español el estado español con el envío de las ayudas oportunas el papa Francisco también se manifestó hoy miércoles desde el Vaticano se declaró conmocionado con la tragedia que vive en Siria y Turquía y además se elevó sus oraciones por los fallecidos por las personas que están sufriendo y muy especialmente por las personas que están prestando servicio que están ayudando a los damnificados que están buscando a los sobrevivientes es decir el papa Francisco agradeció y oró especialmente por cada uno de los rescatistas información en directo una feliz tarde para todos gracias